¿Qué más mijos? ¿Cómo les va? Les son los amigos de R.V.I.T. y son ustedes. Bienvenidos a un nuevo video más de Clash Royale, a una nueva temporada, a un nuevo Snape Pee de la temporada 57 chicos. Así que pues muchachones, pónganse muy pero muy cómodos porque en este video vamos a ver todo acerca de la temporada 57 de Clash Royale. Así que pues sin nada más que decir chicos, empecemos. Y comenzamos primeramente chicos viendo el nombre de esta nueva temporada que sería Cumpleaños Eléctrico o bueno, algo así es el nombre. ¿Y por qué este nombre de Cumpleaños Eléctrico? Primeramente porque ya saben ustedes que Clash Royale este mes pues está de aniversario, está de un, digamos que es el octavo, el octavo año, sí, ocho años de Clash Royale. Entonces pues es por eso Cumpleaños y la palabra Eléctrico supongo que es por las cartas evolucionadas que pues yo creo que ustedes por ahí ya vieron, ¿no? De la nueva carta evolucionada. Así que pues chicos, ese es el nombre. Y por aquí también podemos estar viendo la pantallita de carga que nos va a aparecer en el juego. Que la verdad pues esta pantalla de carga está pues muy pero muy bonita, me gusta mucho. Ahí podemos ver todo, todo eléctrico y pues ya vemos por ahí la famosa Torre Tesla evolucionada. Que más adelantito pues la vamos a estar viendo con más detalles, sí. Aparte por acá también tenemos los aspectos de Torre para esta nueva temporada que obvio pues se harían dos. El uno les acabé de mostrar en la mañana que es un aspecto que van a dar pues totalmente gratis. Y el otro es chicos que saldría en el Pass Royale como siempre lo sale. Cual pues tiene como temática pues no sé como que si fueran unos parlantes algo así o un DJ no sé chicos. Como pueden estar viendo por ahí digamos que la torre de la famosa arquera pues sería como una bocina o un parlante algo así. Y pues se puede decir que es el equipo ¿no? La torre del rey que la verdad pues estos dos me gustan mucho, se ve bastante bonito, tiene como temática de DJ o algo así. No sé, bueno por acá aparte pues tendríamos la otra aspecto de Torre. Cual pues sería, cual vamos a estar recibiendo totalmente gratis. Eso lo voy a explicar en la mañana en un videíto ¿sí? Así que pues si no estuviste ese video pues en la parte final pues también te voy a estar dejando ese video para que te la vayas a ver ¿sí? Ahora por acá podemos ver el aspecto de Torre y en el juego como sería en la arena. Y pues también de paso ya vemos la arena que vamos a tener. Sé que es una arena pues una arena repetida que ya hay. Pero ya ni modo chicos, ¿qué se puede hacer no? Es una arena que ya está ahí pues, bueno. ¿Qué más chicos? ¿Qué se puede hacer? Ahora por acá también vemos el Pass Royale que pues bueno, vemos así a lo modo rapidísimo. Porque la verdad es que ya saben que aquí no hay nada de bueno. Lo único que cambia siempre son pues, podemos estar viendo la nueva Tesla evolucionada. Los fragmentitos de la Tesla. Y también de paso pues está digamos que ese banner animado ¿no? Ese banner con movimiento y el aspecto de Torre que pues son cositas que siempre viene diferente en un Pass Royale. Y ahora por acá chicos también tenemos la famosa tienda de temporada que como pueden ustedes estar viendo. Ya está disponible las cartas de las torres ¿no? Y vemos al cañonero ahí también. De paso vemos la torre Tesla, esa descarga. Los zapis creo que son ¿no? El gigante eléctrico. Oro, orito, cartas comunes como siempre. Un libro ahí que creo que es un libro especial creo yo. Vemos los comboines también de la famosa Arca Revolucionada. Comboines en universal. Y ese emote del duende pues que la verdad está muy pero muy bueno chicos. En serio que esta tienda se ve bastante buena, bastante genial. Y lo más importante es que ya pusieron las cartas chicos de las tropas de torres. Que pues pienso que está genial. Así que pues chicos déjame en los comentarios lo que opinan ustedes de la nueva tienda de temporada. ¡Suscríbete al canal! Y bueno amigos ahora por acá toquemos un poquito acerca del tema de la nueva carta evolucionada. Que como ustedes vieron pues ya es la torre Tesla. Cual pues el diseño que le han puesto a esta carta me gusta bastante. Por ahí vemos unas cuantas imágenes de la torre Tesla. Que la verdad veo espectacular chicos. Espectacular todo esto me gusta bastante. Y por acá ahora vemos unas cuantas características. Pues que vemos que tiene dos de ciclo. Y aparte pues también ha subido la vida. Pero bueno ¿Qué es lo que tiene de especial esta carta? Como ustedes pues podrán ver un simple gameplay que por ahí como que se filtró ¿no? Bueno vota como que si fuera un círculo, una onda se puede decir ¿no? ¿Cuál pues afecta a todas las cartas? No solamente una sino que eso afecta a todas. ¿Cuál pues se puede decir que el daño que va a hacer esa onda o esa horda? Bueno va a ser de 192 de daño y pues va a paralizar las cartas por un segundo. ¿Cuál pues pienso que no sé? Yo pienso que está esta carta muy rota y pues bueno para dos ciclos que tiene veo que está muy bien. Igualmente cualquier cosita pues dejarme en los comentarios para saber ustedes que opinan al respecto de esta carta evolucionada. Y un gameplay todavía pues no está disponible pero se supone que más después tiene que salir ¿sí? Por el momento no hay nada así que pues nada ¿no? Igualmente pues ya vimos por ahí como lo dije al inicio un gameplay por ahí que por ahí pues que se filtró ¿no? Que pues es casi lo mismo porque es así mismo ¿no? Igual. Y bueno chicos como pudieron darse cuenta pues en todo este snippy me hace falta todavía digamos que las fechas de los eventos y los desafíos. ¿Cuál pues? Eso se lo voy a estar trayendo en un próximo video. Así que esperen ese video chicos. Cogganse así. Y bueno Crash espero que este video les haya gustado mucho. Yo soy su amigo CRVDT y si es que Dios lo permite pues nos vemos hasta un próximo video. Chau chau.